España está en estado de alerta. El gobierno se convierte en la única autoridad y pone a España entera en cuarentena por la crisis del coronavirus. El decreto de alarma establece condiciones muy restrictivas para salir a la calle y contempla sanciones a quienes lo incumplan. El Ejecutivo llega a estas conclusiones dividido por las medidas económicas en una reunión que ha durado más de siete horas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha informado del estado de alarma en el que entra España y que la autoridad competente en todo el estado será el gobierno. Hasta ahora estábamos en la fase de contención reforzada, siguiendo siempre los criterios de quienes tienen mayor conocimiento sobre las epidemias y también las pandemias. Y nuestra misión y determinación les quiero trasladar es máxima. Es proteger a los españoles y ganar al virus. En virtud de esta decisión, los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y todos los cuerpos policiales, autonómicos y locales quedarán bajo las órdenes directas del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, al igual que sucede en el ámbito de la sanidad. Todas las autoridades civiles de las administraciones públicas del territorio nacional y en particular las sanitarias, así como los demás funcionarios y trabajadores y trabajadoras al servicio de las mismas, quedan bajo las órdenes directas del ministro de Sanidad. Sánchez asegura que no les va a temblar la mano para ganar al virus y está seguro de que se saldrá adelante. Esta es una batalla que vamos a ganar. Sobre eso no hay discusión. La vamos a ganar. Lo importante es que el precio que paguemos por esa victoria sea el mínimo. Además ha recalcado que las medidas afectan a todo el territorio español durante 15 días y podrán prorrogarse con la autorización del Congreso si fuera necesario.